Cuando pensáis en Cádiz, es muy probable que la imagen que os venga a la mente sea la de sus preciosas playas bañadas por el Mediterráneo y el Atlántico. Pero os habéis parado a pensar qué hay en el interior. Acompáñadme a descubrirlo en este nuevo Minubetrip, junto con Inés Fernández, Zaya Aragón y Miguel Ejido. Estoy seguro de que el resultado os sorprenderá. Ni te imaginas la de joyas que lo hagan. Una de las mejores maneras de conocer el Tajo del Águila es hacerlo de la manera tradicional, como una ruta a caballo. Bueno, estamos en un pueblo pequeñito de la Serranía de Cádiz, llamado Algar. La mayoría de las personas se dedican al campo, pero todavía quedamos algunos con el sector de la piel. Es una tradición que se hace mucho a mano porque es un trabajo artesanal. Aparte de sus máquinas para cortar y preparar la piel, después todo es manual. ¡Ahora no lo veo! Mira, a ver, ¿te hacemos ahí? Estamos con los amigos de Discovery en la Sierra de Grazalema, a punto de iniciar un descenso de 4 horas en el que comenzaremos caminando por terrenos secos y acabaremos haciendo rappel y descenso por el barranco de la Garganta Verde. ¡Ahora no lo veo! ¡Ahora no lo veo! este precioso árbol que tenemos aquí es un alcornoque muy conocido porque su corteza como se puede ver aquí se utiliza entre otras cosas para hacer corcho además este árbol es el que da nombre a todo este parque natural que es el parque natural de los alcornocales nosotros nos hemos venido a recorrerlo y hacer una ruta milcológica para ver si encontramos unas cuantas veces atrás la salida milcológica consta en una salida al monte en la que vamos a recolectar setas normalmente setas que son comestibles y sobre todo prestamos mucho hincapié en el tema de las diferencias con aquellas que son tosas seguramente una de pietas cripeolarias con el robo que tiene Estamos en una de las estribaciones de la Sierra del Aljibe y el castillo fue una fortaleza medieval del siglo XIII. Hoy hemos venido a dar una vuelta con los burros de Juanino para ver el pueblo de Bejer de la Frontera, toda la Costa de la Luz y el lugar donde confluyen el Mediterráneo con el Océano Atlántico. ¿Qué os dije? Sabía que os encantaría y os haría volver a pensar las opciones turísticas que se pueden encontrar en la provincia de Cádiz. Espero que os haya sorprendido tanto como a nosotros. Nos vemos en la próxima.